Senadora Paloma Valencia responde al discurso del presidente Gustavo Petro, Bogotá, 21 de julio de 2023. La senadora Paloma Valencia compartió una serie de reflexiones críticas a través de su cuenta oficial de Twitter en respuesta al discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de Colombia. El presidente Petro enfatizó en la importancia de discutir temas neurálgicos que afectan a la sociedad. Sin embargo, la senadora Valencia ha expresado sus inquietudes y consideraciones respecto a varias afirmaciones y propuestas presentadas por el mandatario. A continuación se detallan los puntos más destacados de su tweet. Democracia y reformas La senadora cuestiona al presidente Petro por su intención de destruir lo construido y discutido en el Congreso a través de sus reformas. Resaltó la importancia respecto a la democracia y el papel legislativo para la toma de decisiones que afectan a la sociedad, ambiente y justicia social. La senadora Valencia expresó su preocupación acerca del discurso etéreo del presidente en temas de medio ambiente y justicia social. Destacó la necesidad de concreción real en las políticas ambientales. Transición energética. La senadora abordó la propuesta del presidente sobre la descarbonización de la economía y la transición energética en Colombia. Hizo hincapié en los obstáculos que enfrenta el sector, como las consultas previas y los impuestos elevados a las energías alternativas. Turismo y seguridad. La senadora Valencia manifestó su inquietud sobre la crisis en el sector turístico debido a los altos impuestos y la falta de seguridad. Además, cuestionó la afirmación del presidente sobre el aumento significativo del turismo, argumentando que la seguridad es fundamental para promover el turismo en el país. Reforma agraria y productividad. En cuanto a la reforma agraria, la senadora resaltó la necesidad de abordar la pobreza desde unas perspectivas más amplias que la simple entrega de tierras. Además, mencionó el proyecto de reducción de jornada laboral impulsado por el centro democrático y la importancia en mejorar la productividad a través de la educación y la competencia. Deforestación y narcotráfico. La senadora expresó su deseo de que la disminución de la deforestación sea una realidad en Colombia, pero señaló que la desforestación es una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero. También mencionó el impacto del narcotráfico en el medio ambiente y en la seguridad del país. Economía y crédito barato. La senadora Valencia celebró la baja de la tasa de interés del barco agrario y reconoció la importancia de proporcionar crédito barato a los colombianos más pobres. Sin embargo, hizo hincapié en que este logro no debería poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero, sugiriendo en cambio la necesidad de aminorar la carga que recae sobre el sector y brindar garantías estatales para respaldar los créditos. Industrialización y política inflacionaria. La senadora Valencia cuestionó la afirmación del presidente Petro sobre el avance en la industrialización del país. Además, señaló la contradicción del mandatario al celebrar la disminución de la inflación, mientras ha criticado las políticas antiinflacionarias del Banco de la República. Impacto en el sector agropecuario. La senadora expresó su acuerdo con la disminución del precio en los alimentos y su impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, destacó los desafíos que enfrentan los campesinos debido a la baja de precios y la falta de atención gubernamental, haciendo referencia a la crisis de los arroceros y el fin del subsidio por almacenamiento. Deuda en el sistema de salud. En cuanto al tema de salud, la senadora Valencia afirmó que los recursos destinados por el gobierno, 600.000 millones, no son suficientes y pidió mayor claridad en la magnitud real de la deuda del sistema de salud. Además, señaló la falta de economistas en el Ministerio de Hacienda y expresó preocupación por el impacto que tiene sobre las EPS, clínicas y hospitales. Paz y seguridad. La senadora Valencia puso ante la de juicio las afirmaciones del presidente Petro sobre el avance del proceso de paz y la disminución de la guerra entre el Estado y la insurgencia. Resaltó la ausencia de menciones a las más de 170 masacres y el aumento del secuestro y extorsiones en el país, argumentando que el terrorismo se está tomando nuevamente Colombia. Luchat contra el narcotráfico. En relación con el combate contra el narcotráfico, la senadora recortó el pasado de grupos como las FARC y el EB-19 en el mundo de las drogas, advirtiendo sobre la similitud de estos grupos con el ELN y otras organizaciones actuales. Además, destacó la disminución de los envíos de cocaína a los Estados Unidos atribuyéndolo a Carpentanilo en lugar de las acciones del gobierno, conservación ambiental y acuerdo nacional. La senadora Valencia aplaudió el propósito del presidente Petro de proteger la Amazonía y promover un gran acuerdo nacional. Sin embargo, expresó preocupación por la falta de escucha del gobierno y la aparente imposición de sus propuestas en el acuerdo. Además, enfatizó que se necesitan más acciones concretas para llevar a cabo la conservación ambiental. En relación con la última reflexión, la senadora compartió el objetivo de tener en la Colombia sin ciudadanos excluidos y mencionó algunos logros en el sistema de salud y la educación básica, pero también resaltó la necesidad de ajustes y mejoras para elevar la calidad educativa. La senadora Valencia se ha mostrado dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas para los retos que enfrenta Colombia y continúa trabajando para que sus observaciones sean tomadas en cuenta por el gobierno y demás congresistas.